Me gusta estar tirando siempre en la arena o en bicicleta perseguida manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la maría del triángulo. No soy de aquí, no soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. ¡El aplauso para Luis Ismael Brando! Me gusta el sol alisgarías a todas en buen ciudad de la guitarra española y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, no soy de allá no soy de aquí, ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Después de andar las maravillas del mundo no hay nada como regresar a la patria y compartir la libertad que mi gente y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá no tengo edad ni por venir no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. y ser feliz es mi color de identidad. Que me hacía poco, que me hacía poco tu cariño que he guiado Tú me hacía muy fuerte, tú me hacía muy fuerte, tú me hacía muy fuerte Me hacía muy fuerte, tú me hacía muy fuerte, tú me hacía muy fuerte, tú me hacía muy fuerte Mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando por la calle, emborrachando Esta novia mía se llamaba Simeona Así que a la trivillo, a la trivillo yo le regué el nombre de ella, ¿entienden? Entonces es más o menos que lo hacía por eso Dime si me quiere, dime si me ama, dime si me dona Dime si me quiere, dime si me amas Dime si me quiere, dime si me amas Dime si me hacía muy fuerte, si me amas Dime si me amas Tú me has torcido, tú me has torcido y demostrado tu desprecio Mientras yo me ando, mientras yo me ando Mientras yo me ando por la calle atrás de un ato Me sobraron una manita Engorrachando era Atención que ahora viene la parte del cuero y el maravilloso Pobre, pobre que me esté grabando el cabololet Pero digo amor ¡Paren! Cuando digo paren tiene que parar si lo estamos grabando. Vamos arriba ¡Paren! Pará, una palestra y que siga aplaudiendo cuando yo digo pain ¿Dámonos? Pero digo a vos Ay, se me escapó uno por acá Acá ven, acá ven Vale Vale Pero digo a vos Gracias a todos Un poquito de abismo en la pista Vamos a matar, eh Vamos Estábamos los dos mirando en la Cuando la tarde volvía Como volvía el maestro Uno que no lo sabía Mi vieja la vieja Y que desaparecía Y que con todas mis fuerzas Y que no lo digas Me quedé Toda la noche en arena Y que me quedé Y que me quedé Y que me quedé en arena Y que me quedé en arena Y ahora decidiste venir Y que me quedé en arena Y que me quedé en arena Y que me quedé en arena No podria darme luz, que se levanté a tu llave Me quedaría las heridas, hasta la vez de que ni me pago Te escuché, pero dejé Me quedaría las heridas, hasta la vez de que ni me pago Te escuché, pero no podria darme luz No podria darme luz, como las heridas, hasta la vez de que ni me pago Te escuché, pero no podria darme luz No podria darme luz, como las heridas, hasta la vez de que ni me pago No podria darme luz, como las heridas, hasta la vez de que ni me pago No podria darme luz, como las heridas, hasta la vez de que ni me pago No podria darme luz, como las heridas, hasta la vez de que ni me pago No podria darme luz, como las heridas, hasta la vez de que ni me pago No podria darme luz, como las heridas, hasta la vez de que ni me pago No podria darme luz, como las heridas, hasta la vez de que ni me pago Gracias.